Hoy en día, del 29 de mayo, ya finalizando mayo, y con muchas innovaciones ya que trae nuestra plataforma Etrus, una moneda mil posibilidades, vamos entonces a dar un repaso, como lo hemos hecho, de cómo vender nuestros Etrus y pasarlo a Dollar Cash. Pero la noticia del lunes es que ahora podemos vender nuestro Etrus y pasarlo a ETKs, ¿qué les parece? Es una tremenda noticia, ya el lunes van a tener su botón y van a poder pasar su Etrus a ETKs, así como a Dollar a ETKs. Bueno, vamos a empezar. Como les dije, hoy el precio del ETKs arrancó en 176, ya va por 605 mil bolívares. La señora linda debe estar muy contenta. El precio de los nodos de la ficha técnica de la moneda está aquí, muy importante que siempre la estudien para las personas que quieren ir más allá de la moneda. La partida de nacimiento de los nodos y de la criptomoneda Etrus. Ya un masternodo de plata está en 625 Etrus plata, el clásico en 300 y el oro en 420. El pool de token quedó en 50 y contrato y términos de uso que también es importante que todas las personas por favor lo vean. Estos precios ya muy pronto también van a cambiar, esa es otra noticia, gracias a Dios para las personas que estaban preocupadas. Aquí está nuestra moneda ETKs, aquí está el multiplicador de nodos. Este multiplicador de nodos, la semana que viene vamos a tener unos talleres sobre multiplicador de nodos, cómo podemos nosotros también tener unas ganancias muy buenas ahí en el super nodo y en el multiplicador. Bueno, vamos al entrenamiento de ahorita por si llega a más personas. Le damos aquí a inicio para nosotros vender nuestros Etrus a pasarlos dólar cash. Le damos inicio, ponemos aquí, ahí a veces que cuando es primera vez que tú haces esto en tu computadora, te manda a iniciar Facebook o Google o ese tipo de sesión, le tienes que dar y registrarte una vez, te va a llevar a este sistema de coordenadas y después te va volver a llevar otra vez, lo vuelves a hacer y ahora sí te deja entrar a tu plataforma. Yo voy a entrar a la mía, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo es el sistema. Aquí está la mía. Aquí ya tengo 33 clásicos, plata y oro. Muy importante que todos veamos cuándo iniciamos, cuánto es el tiempo que tenemos activo. Todos esos detalles y cualquier problema nos lo hagan saber por el buzón de reclamo que está en la primera página. Bueno, vamos a vender. Vamos a hacer la primera orden. Le damos aquí orden de venta. Aquí le voy a dar por decirte algo, voy a vender 10 clásicos. Voy a poner el número 0 porque inmediatamente te lo descuente y yo no quiero vender ahorita. O quiero vender plata o quiero vender oro. Tú vas a poner tú lo que tú quieras vender. Yo voy a vender clásico 10 y le doy enviar. Listo, eso es todo. Ahora quiero confirmar. Lo más importante es esta confirmación. Aquí pone su nombre, apellido, cédula, monto. ¿Cuánto vende? 10, ¿verdad? ¿Qué va a vender? Clásico. ¿A dónde se lo van a mandar? A dólar cash y le da enviar. Esos son los únicos dos pasos que tenemos que hacer nosotros para la hora de vender nuestro ETRUS y lo pasamos a dólar cash. Ya la semana que viene vamos a tener un botón que lo podemos cambiar a la criptomoneda ETCAS. Muy importante eso. Cuando vamos a hacer una reinversión, le damos aquí en reinversión y nos va a pedir cuánto vamos a reinvertir. Le damos y después confirmamos esa reinversión. Después que compremos un nodo con nuestro dinero, le damos aquí compra de nodo y eso te va a cargar abajo. Al final de la compra se te va a cargar ese nodo que compraste. Luego se te va a subir. Muy importante todo esto. Bueno, espero que hayan entendido este taller de cómo vender nuestro ETRUS y pasarlo a dólar cash, que es el dólar que es efectivo electrónico. Eso se tarda aproximadamente, se puede tardar 5, 7, 8 días en llegar esos dólar cash allá. ¿Ok? Ese nodo cuál es? El nodo cuál es de que María Pacheco. Yo estoy vendiendo ahorita ETRUS clásico y lo estoy pasando a dólar cash. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Todavía no he comenzado a hacer nada. Bueno, vamos entonces al segundo paso. Es importante que aquí este buzón de reclamo, ustedes participen en cualquier reclamo, lo pueden hacer en este buzón de reclamo. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a cómo comprar nuestra criptomoneda ETCAS. Ya sabemos que a partir del lunes podemos hacerlo con los ETRUS desde la oficina de ETCAS, de dólar cash. Y ahorita lo vamos a hacer con esta manera. Nos metemos en la oficina de dólar cash, ¿verdad? Y aquí, importante, señores, leer la ficha técnica. Mira, aquí está, nace ETCAS bajo soporte de la red de Bitcoin Cash con un contrato inteligente de Bitcoin Cash. Esta es la ficha técnica, ¿verdad? De esta moneda. Aquí está todo lo de esta moneda, nombre, sigla, cuándo se creó, la cantidad, su paperwork, aquí está. Y aquí está el monedero que ella utiliza. El monedero que ella utiliza, le dan ustedes aquí y le va a aparecer su monedero. Pero vamos a ver blockchain de esta criptomoneda. Le doy ahí y mire cómo va a cargar el blockchain. Aquí está toda la parte de nacimiento de esa criptomoneda. Y aquí están todas las transacciones que se ha hecho con esa criptomoneda. Las que se han comprado 850, 650, 550 y por eso ha aumentado esta criptomoneda. Aquí están todas las transacciones. Esto lo puede ver cualquier persona, ya que en la ficha técnica lo tenemos todo, ¿ok? Si quiera comprar esta criptomoneda, tiene que bajar este. Aquí le dan y le va a salir esta billetera, ¿verdad? Y ella tiene aquí su QR, su monedero. CLP es la moneda donde están los toques, ETK, y si yo le doy a Bitcoin, vea cómo va a cambiar la letra B. Esa es la de Bitcoin Cash, que es este monedero. Esto es importante que todo el que vaya a ser el force, ETK, pueda, ya va que me está haciendo el teléfono, pueda, este, tener su billetera para meterse en el force K. Importantísimo. Ajá. Acepto las condiciones. Y voy a entrar a mi oficina. En esta oficina aquí dentro, voy a ver todas las transacciones. Fíjate tú, el que tenga saldo activo aquí, va a tener una ganancia extra. El 2%, el 5%, y así sucesivamente. Vamos ahora a ver nuestra coordenada. Aquí, si no te llega un correo, pones tu nombre y vas a ver que aquí va a aparecer. Si no aparece, por favor, notifícalo en reclamo para que te llegue tu coordenada. Yo tengo aquí mi coordenada. Vamos a entrar. Y listo. Vamos a entrar. Importante seguir los pasos aquí, porque cuando nosotros queremos vender nuestros estros, ¿verdad? Vamos a ver esta plataforma. Y aquí vamos a tener todos los saldos que vamos a tener. Fíjate tú, el saldo minero, la compra de cajero cuando compro, maduración, saldo ETK, inversiones que he hecho con ETK, y saldo activo. Si yo allá vendí 10 clásicos, cuando llegue aquí, me van a llegar, por decirle algo, 4 saldo activo aquí, que voy a tener 4. Entonces, eso lo puedo vender. ¿Cómo lo voy a vender? Le doy aquí descarga, que ya lo voy a hacer, para que vean ustedes cómo es muy importante que hay que hacerlo. Pero, fíjate tú, inversiones ETK Force, que lo podemos hacer desde aquí también. Y desde aquí va a ver el botón para comprar la criptomoneda ETK, que también podemos comprarla con nuestra moneda de Etrus. Voy a descarga. Muy importante, descarga. Aquí tiene que copiar el nombre de la persona. Yo voy a vender uno. Roraima, mi cédula. Cantidad que voy a vender, póngase que voy a vender uno, pero voy a poner cero, porque si no me lo quitan. Elija el dónde voy a depositar. Voy a elegir el banco. Aquí la cédula. Aquí cantidad que voy a vender. Uno. Bloque de pago. ¿Verdad? Este bloque de pago es el mío que tengo aquí. Vamos a copiarlo. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí. Lo voy a pegar. Fíjense ustedes, ya lo pegué. Cantidad de dólar. No voy a vender dólares. Pongo cero. ¿Verdad? Y le doy siguiente. Cuando le doy siguiente, me dice, registra tu cuenta. Aquí es donde yo tengo que registrar. Banco, mercantil, todo. Por decirle algo. Banco, mercantil, cuenta, cero, uno, cero, cera, cera, ta, 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 ahorro. Y le doy, ya con todos esos datos. Y mi nombre, por si a la mosca, Roraima Franco. Porque esto es una plataforma que es la que se encarga de pagar. Le doy siguiente. Ahí llene todo. Pero resulta que tengo 10 monedas. Y voy a vender 5 a mi banco. Y 2 la voy a pasar a ITIN. Pongo aquí mi correo. Y pongo 2 que voy a pasar a ITIN. Y resulta que quiero pasar 3 a Paypal. Pongo 3 aquí y la paso por Paypal. Esto es todo. Y le doy a enviar. Esto es todo lo que tienen que hacer las personas que quieren vender sus ETRUD desde su Masternodo. ¿Ok? Listo esta explicación. ¿Verdad? Ahora nos vamos para... Vamos a salir de aquí. Y nos vamos ahorita otra vez aquí. Porque esta aplicación también es muy importante. Ya vieron ustedes cómo entro a mi oficina. Cómo compro, cómo vendo. Ahora quiero comprar ETKs. Y resulta que compro ETKs. Me voy al centro de cajero. Esto es automático, señores. Ya está automatizado. Y me voy al cajero por necesitargo Roraima. Le voy a hacer la prueba para que ustedes vean. Le digo a Roraima. ¿Verdad? Que Patricia Pérez. Cédula de identidad 77777. Número de teléfono 0 o tal. Vamos a hacer el ejemplo rápido. Compra de dólares. Aquí yo puedo comprar Dollar Cash. Dollar Cash puedo comprar 1. Y resulta que quiero comprar también un ETKs. Un ETKs. ¿Verdad? Y le voy a dar enviar. Fíjese usted. Le estoy dando enviar. Cierro aquí. Y voy a buscar. Y en mi correo. Voy a buscar. Si Patricia. O una persona X me llegó. Fíjese usted. Aquí está. Patricia Pérez. Cédula. Número de teléfono. ¿Cuánto quiere comprar ella? Cantidad. Fíjese usted. Entonces yo como cajero veo que ella, Patricia, me quiere comprar. ¿Qué hago yo? Mandarle un correo a Patricia. ¿Verdad? Desde mi cajero que está aquí. No voy a entrar ahorita. Pero desde mi cajero yo le mando un correo con todos los datos a Patricia. Para que ella me transfiera la cantidad. Cuando ella me transfiere, Patricia, yo le digo, Patricia está listo, confirmado. Patricia va a dar confirmación de la compra. Aquí está. Me va a decir, cuando me depositó, la número de cela, monto que canceló, número de transferencia y banco. Le da siguiente. Y aquí me va a decir, bueno, no lo puedo hacer porque tengo que llenarlo. Me va a decir, cuánto compró, qué compró. Y yo le doy a aceptar. Inmediatamente yo a ella le transfiero esa moneda a su oficina. ¿Verdad, señora linda? Así le ha transferido a todo. ¿Ok? Etrus, vamos a empezar a mover el foreshack ETK. Donde, señores, esto es lo que va a mover a nosotros la economía. ¿Verdad, señora linda? ¿Verdad, señora linda?